Despertar Yo no he tirado mi bandera de pendeja No aprendo, siempre termino cayendo Aún no me voy, ya estoy de regreso Otra vez en tu departamento No puedo seguir haciéndome esto Mientras duermes junto a mí yo más me detesto Otra vez aquí en tu departamento Me visto deprisa y salgo en silencio No quisiera despertarte Hoy prefiero ahorrarme todas tus preguntas No voy a justificarme Otra vez camino a ciegas El pasillo y las escaleras No voy a bajar la cara Que el vecino diga lo que quiera Y antes que me den las seis me vuelvo a prometer Que esta sí es la buena, que esta fue la última vez No aprendo, siempre termino cayendo Aún no me voy, ya estoy de regreso Otra vez en tu departamento No puedo seguir haciéndome esto Mientras duermes junto a mí yo más me detesto Otra vez aquí en tu departamento Tú no pasaste de adolescencia Tú no pasaste de adolescencia Y yo no tiré mi bandeja de pendeja No aprendo, siempre termino cayendo Aún no me voy, ya estoy de regreso Otra vez aquí en tu departamento Otra vez aquí en tu departamento No puedo seguir haciéndome esto Mientras duermes junto a mí yo más me detesto Otra vez aquí en tu departamento 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 Otra vez aquí en tu departamento